Hola, buen día. Y desde temprano se dejan ver los venezolanos residentes en Argentina haciendo la fila para votar. Pero escuchen esto, presten mucha atención a cómo es la votación en Argentina en estas elecciones venezolanas. En nuestro país residen alrededor de 200.000 venezolanos, pero apenas poco más del 1% quedó formalmente habilitado para sufragar. Hablamos de 2.638 venezolanos que viven en Argentina en condiciones hoy de votar. Apenas 440 más que en la última elección. Y esto tiene que ver con los condicionamientos. Originalmente se podía votar con el DNI, pero el régimen de Maduro finalmente estableció otros requisitos como tener vigente el pasaporte y tener la residencia en el país, en este caso en la República Argentina. Pero abrieron una ventana de tan solo 10 días en horario laboral para que los residentes puedan hacer el trámite. Y además pagasen los 400 dólares del pasaporte. Algo que no todos pueden afrontar. Así entonces es que el padrón se fue achicando hasta llegar a 2.638 venezolanos. Muchos son estos que ven ahora mismo aquí sobre la calle, a la vuelta de la embascada, para, bueno, aguardar su momento para poder votar. ¿Cómo les va? Buen día. Estamos en vivo en TN. ¿Cómo están viviendo esta jornada? Bueno, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Todo está siendo muy fluido. Y está, bueno, ahora a esperar y a invitar a todos los venezolanos que no han venido aún que vengan. Que está siendo bastante rápido el proceso. ¿Hay esperanza más allá de lo viciado del proceso electoral venezolano? Los venezolanos siempre vamos a tener esperanza. Como la frase que dijo la señora Machado ayer, con el corazón elevado y los pies en la tierra. Así que, bueno, con muchísima esperanza. Hasta que Venezuela sea libre. Nunca descansaremos. ¿Tienen familiares allá en Venezuela? ¿Qué les cuentan de cómo están transitando este día? Ah, bueno, ya salieron a votar allá. Las filas muy largas, muy largas. ¿Por ahora lo que ellos reportan es que se va votando con normalidad dentro de todo? No me he comunicado, pero sí salieron muy temprano. Muchas gracias. Buen día, ¿eh? Vamos a seguir caminando. Acá está, me dicen, pedimos permiso, la jefa de campaña local, haciendo unas declaraciones a la prensa. Vamos a escuchar a ver qué balance hacen aquí de lo que son las elecciones en nuestro país. Tenemos seguridad de que los testigos están resguardando los votos y que vamos a tener un proceso que hasta los momentos está haciéndose de forma cívica, de forma pacífica, mucha expectativa además aquí en lo que es en Argentina y además también estamos contando con un equipo del comando, de campaña, de María Corina, del Mundo González aquí, que estamos preparados para cualquier vicitud que se pueda presentar. Nos sumamos aquí desde TN. También preguntarle, bueno, qué información van teniendo de cómo se está votando en Venezuela. Hay imágenes que van circulando en redes sociales, gente que se sube a lanchas, botes para cruzar la frontera. Bueno, fíjense que en estos momentos estamos en una oportunidad tan, donde las personas están tan comprometidas con este proceso que tenemos gran cantidad de paisanos que se han ido desde los países de acogida, se han retornado a Venezuela justamente para ejercer su derecho al voto. Personas que han venido incluso trasladándose de un lugar a otro dentro del país simplemente para ir a votar. Aquí en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos personas que han gastado un pasaje desde Neuquén, desde Mendoza, desde otros lados del país solamente para venir a votar. Ahora, hablamos de un proceso electoral que está viciado con casi el 1% de los residentes en Argentina que están en condiciones de votar. ¿Qué reflexión hacen de este camino hasta llegar al día de hoy, donde solamente un puñado de venezolanos puede votar? Es evidente que sabemos las circunstancias en las que nos estamos enfrentando. Estamos enfrentando a un régimen que ha sido capaz de muchísimas cosas. Y, por supuesto, esto de que apenas el 1% de los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto, aquí en Argentina también un 1%, lo hacen, por supuesto, con la intención de desincentivar el voto, con la intención de que no nos movilicemos, pero la realidad es que no importan los obstáculos que nos coloquen, nosotros vamos a seguir hasta el final, vamos a seguir respaldando a los venezolanos que están hoy ejerciendo su derecho al voto y, además de eso, vamos a tener una enorme concentración en Plaza Cévere, aquí en Buenos Aires, en otros puntos de Argentina también, Córdoba, Mendoza, Salta, Neuquén, Santa Cruz, El Pilar, La Plata, se están sumando a estas manifestaciones solamente aquí en Argentina. El rol nuestro de la comunidad en el exterior es de visibilizar y que los ojos del mundo estén sobre Venezuela. Y, asimismo, invito a nuestros paisanos que se encuentran en Buenos Aires a que vengan a votar, que el proceso está siendo rápido, está siendo fluido y que vamos a ir hasta el final. Ahí está la palabra, entonces, de Adriana Flores. Ella es la jefa de campaña aquí en Argentina, representando a la oposición. Fíjense la gente que agita banderas de Venezuela. ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Bueno, escuchan, ¿no? Esto de pelearla hasta el final. Fíjense, aquí a unos metros de la esquina está la embajada propiamente dicha. Para poder acceder hay un primer vallado a cargo de la Policía Federal, que es la fuerza encargada de garantizar la seguridad de las embajadas en nuestro país. A partir de ahí ya hay un primer gaseo. La embajada, curiosamente, tiene la persiana baja. Se entra solamente por una pequeña puerta metálica. Como decirte, recién están abriendo un negocio y es la primera puerta que abren. Y ahí, entonces, se van metiendo uno a uno los votantes. Tienen que presentar, entonces, el DNI para poder votar. Pero para poder inscribirse en el padrón pasaba eso que yo les relataba antes. Lo de tener que haber sacado el pasaporte y tener la residencia permanente en el país de acogida, como ellos le dicen. Pero no es lo único que vamos a ver aquí en la zona de la embajada. Si nos acercamos más hacia la esquina, vamos a ver que hay un operativo de seguridad que está a cargo de la Policía Federal, principalmente, con apoyo también de la Policía de la Ciudad. Hay grupos antidisturbios también en zona porque ha pasado en otras oportunidades en las que se han manifestado grupos a favor y en contra, es decir, grupos enfrentados. Y para evitar incidentes, entonces, se arma un cordón y ahí se van disponiendo de los lugares para cada grupo. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buenos días. Muy contento, esperanzado. La gente ejerciendo el voto con libertad, con entusiasmo, con emoción. Y invitamos a nuestros paisanos en la Argentina a venir a votar y en el resto del mundo y en Venezuela es propicio para la reconstrucción del país y el reencuentro de la familia venezolana. Muy bien, gracias. Que tenga buen día. Luego les vamos a mostrar esta feria que se está armando a unos metros de la embajada, donde también se dispuso de una gran tela que dice Venezuela y donde quienes no pueden votar de a poco van dejando sus mensajes. Seguimos con esta cobertura en vivo desde Buenos Aires, Argentina, sobre las elecciones en Venezuela.